Y cada vez vamos poniendo en riesgo nuestra supervivencia en este planeta. Ahora discutirlo del agua me parece contralatura, estar discutiendo si el uso del agua es un derecho universal para todos y cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, insisto, esta cola del hielo que nos llevó hacia el negocio, resulta que ahora hasta tenemos que discutir si el agua es para todos o el agua es para algunos y que esos algunos se apropien de su valor y nos lo cobren al resto que también tenemos derecho al agua. Qué bueno que en este momento, desde luego, tendrán que discutir de qué manera atendemos a una ley que nos asegure el derecho universal al agua para todos los individuos que vivimos en este mundo. Entonces también tenemos que sí hacer estas leyes, pero también tenemos que hacer un proceso de concientización social muy fuerte para que entienda la importancia que tiene su papel en la conservación de este bien universal. y lo que estamos aquí es tratar de revivir, tratar de volver a pensar en nuestras ciudades llenas de canales, llenas de lagos, llenas de vida, llenas de alimento, llenas de vida. Y eso nos permite recobrar el espíritu de una universidad. De un grupo de universidades estamos preocupados por el futuro hídrico de nuestra nación y de nuestra ciudad. En general coincidimos en que el agua es un elemento indispensable para la vida y es motor también de nuestro bienestar, fuente de alimento, salud y energía. Son desde luego relevantes los aportes que desde la academia se promueven para contribuir al manejo y conservación del agua y me complace constatar con la celebración de este foro que en México existe un sector preocupado y comprometido por el tema del agua. Se denlo a este esfuerzo dedicado a un recurso vital para todos. En el foro de políticas públicas que organizamos en 2009, el doctor Marcos señaló, cita, no se debe dejar de ver en lo local, en lo nacional y en lo internacional el tema del agua como uno de los temas de enorme preocupación. Él expresó y coincido con él en que el asunto del agua no es un problema de la agenda del futuro. El problema del agua está ya con nosotros. La crisis ya nos alcanzó. Necesitamos con urgencia lograr que el agua se convierta en un elemento que promueva el bienestar, la salud, la equidad y la inclusión social a la que estudiamos todos los mexicanos. Estoy convencido que la única forma de lograrlo es a través del trabajo conjunto. Solo si cada uno de nosotros, desde el ámbito en que trabajamos, conseguimos actuar y mejorar la forma en que ilustramos el agua. Haremos que la suma de todos los esfuerzos nos permita hacer del derecho humano al agua una realidad y que el agua no se convierta en el freno de nuestro desarrollo en fuente de conflictos, sino en fuente de bienestar para todos los mexicanos. Mucho éxito en esta forma. Entonces, celebro que esta mañana estemos presentes académicos, investigadores y ciudadanos de universidades diversas y que estemos iniciando precisamente un diálogo que de manera extraordinaria pueda proponer y pueda aportar soluciones diversas para la gestión en el futuro en nuestro país, una gestión sustentable del agua. Por esa razón, reitero este saludo y esta responsabilidad que la Universidad de Guadalajara tiene también para que de manera concurrente con las universidades públicas podamos albergar, acompañar y participar en este compromiso a través del trabajo académico y científico, pero sobre todo colaborativo para el fortalecimiento del diálogo y la aplicación del conocimiento en esta relación compleja que nos compete con el agua. Algunos meses, como ya se mencionó previamente en marzo pasado, para ser preciso, el maestro Donatio Rao, rector de la Universidad de Guadalajara y el doctor José Nago Robles Terna, en respuesta a una inquietud expresa de integrantes de nuestras comunidades universitarias, suscribimos una carta dirigida al General de Congreso de la Unión, a la Congreso Universitaria de México y a la Unión Pública. En ella, decíamos, dada la trascendencia y complejidad de la temática del agua, esto en el contexto de la iniciativa de la Ley General de Aguas, nos pronunciamos por la organización un debate amplio, plural e incluyente en el que intervinieran todos los sectores del país a fin de que las resoluciones a que se lleguen garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestros países. Por ello, el ciclo que iniciamos hoy establecerá su discusión sobre niveles de gestión pública y participación ciudadana que han logrado garantizar el acceso equitativo sustentable al que es el bien público fundamental. En este proceso de análisis multidisciplinario y de generación de alternativas participan universidades, como ya decía, organizaciones sociales, así como miembros del sector público donde pone el objetivo de definir los elementos básicos que debe contemplar la Ley General de Aguas, a partir de distintas experiencias nacionales y de la extranjera. Me queda muy claro que la voluntad de sumar esfuerzos es una obligación de la Universidad Contemporal y la presencia de todos ustedes hoy nos indica que desarrollar acciones conjuntas potencia el alcance de cualquier propuesta y por ello tengo la plena seguridad del éxito en los conceptos que se logran.